¿Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que conociendo nuevos artistas y nuevos talentos de nuestra ciudad y de nuestro país? Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggae, a electrónica, mejor dicho, todos los géneros musicales son protagonistas en esta playlist. Hoy como siempre tenemos unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos porque la música es el destino. Así que bienvenidos, yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín. Hola amigos de Telemedellín, yo soy Karim Biel, Rap Band Club y estamos muy agradecidos de estar acá. Nada, les puedo contar de ¿Qué quieres de mí? que es nuestro más reciente lanzamiento, que es una fusión de funk y rap, básicamente, con influencias de sintetizadores muy actuales de la producción de la mano de Jonah Camacho, músico ibaguereño. Y bueno, nada, básicamente, ¿Qué quieres de mí? Responde la pregunta básica de lo que sucede en la canción a grandes rasgos y es la respuesta a un coqueteo. ¿Qué más quieres de mí? Pero también queremos plantar un poco la duda, un poco más profunda de qué quiere la gente de sí misma, qué quiere la gente de la industria, qué quiere la gente de nuestra música y que entiendan que cada quien tiene que hacer lo que quiere. Y nada, pues, el videoclip fue realizado por Juan Andrés Suárez, la postproducción por unos grandes amigos de Medellín que se llaman Borás Frenesí. Pueden encontrar el videoclip en YouTube, pueden encontrar la canción en todas las plataformas digitales. Y nada, les agradecemos por compartir la música nacional, por compartir la música de nosotros. Y nada, que sigan viendo Telemedellín y los televidentes. Karim B, con su sabor San Andresano y Pescatore, con su esencia capitalina, se encontraron en 2014 para hacer magia con sus voces y sus rimas en medio del freestyle callejero. Terminaron seduciendo al público con sus sonidos únicos y a la fecha han participado en importantes festivales del país como lo son Hip Hop al Parque y Estéreo Picnic. Hola amigos de Telemedellín, yo soy Pescatore del Rap Band Club y quiero contarles sobre una canción que hicimos hace poco que se llama Montañeros. Fue en el marco de un proyecto que nos propuso Andrés Roa, que es un realizador del Quindío, que tenía la idea de hacer un videoclip como realzando las montañas de sus tierras, realzando al campesino de la zona de Buenavista, Quindío. Y a nosotros se nos ocurrió esa canción en la que pudimos como reconectarnos con nuestros ancestros, con nuestra parte campesina, con la parte de todas las enseñanzas que nos han dejado nuestros abuelos. Y pues digamos que este es un país que fue criado a punta de eso, que se levantó a punta de gente muy dura que se paraba muy temprano todos los días a trabajar. Y pues quisimos como recuperar un poco de esa sabiduría e impregnarla un poco en ese tema, también ponerle un poco de ritmo de bambuco. Mi papá incluso me ayudó con las guitarras. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, terminó siendo pues una pieza de arte bastante sentida y esperamos que la disfruten. Un abrazo muy grande de parte del Rap Bang Club para todos nuestros amigos de Telemedia. ¡Qué hermosa canción! Rap Bang Club, uno de los grandes exponentes del hip hop en Colombia. Usa elementos de varios ritmos musicales como el jazz, el funk, el rap, el trap y el dancehall. Este dúo radicado en Bogotá tiene una clara intención, que su música sea siempre fresca y novedosa. Gracias a Karin B y a Pescatore por hacer parte hoy de nuestra playlist. ¡Gracias por ver el video!